Es muy importante, están reunidos acá todos los países de nuestra red interamericana de compras gubernamentales, se incorporó a Canadá, pero también tenemos países de Europa, tenemos a Noruega, tenemos a Italia, a Corea, donde estamos discutiendo temas relevantes en materia de contratación pública, considerando que hoy día, a través de las compras públicas, los países utilizan entre el 10 y el 20% de su producto interno bruto. Por tanto, es una tremenda herramienta para mover una serie de objetivos relacionados con implementar políticas públicas en materia de sustentabilidad, en materia de incorporación de las mujeres a los sistemas de compras públicas y a la economía, en materia de transparencia, integridad, datos abiertos. Finalmente, valor por el dinero, que es lo que buscamos todos los países, cómo podemos sacar el mejor partido a los recursos públicos que pertenecen a todos los ciudadanos y también con la mayor transparencia, de manera que los Estados y los países puedan rendir cuenta de los recursos públicos, lo que finalmente redunda en fortalecimiento de la gobernanza y fortalecimiento de las democracias.